...tienen una cuenta en esa red social y según la compañía se trata de una práctica habitual entre las empresas con presencia en línea, ya que muchas aplicaciones o páginas que utilizan los internautas están interconectadas en la red y comparten información para de esta manera optimizar sus productos. Y dentro de lo malo, lo bueno, las donaciones de órganos aumentaron debido a las sobredosis letales de droga. Lo bueno es que los pacientes trasplantados tuvieron una evolución similar a la que quienes lo recibieron de donadores sin este tipo de adicción. Investigadores de la Universidad Johns Hopkins señalaron que aunque los órganos de víctimas con sobredosis sean clasificados como de mayor riesgo de desarrollar enfermedades infecciosas, con exámenes mejorados a todos los órganos donados, el riesgo general para los candidatos a trasplante es bajo y debe de ser sopesado para determinar la mejor opción para cada paciente.